Vamos a celebrar, oh oh, vamos a cantar, oh oh, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar, oh oh, vamos a celebrar, oh oh, vamos a cantar, oh oh, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar Ya listo está mi corazón para recibir tu amor, tu amor Y es que abierta está la puerta, los amigos están por llegar Lista está la mesa, porque el banquete ya va a comenzar Vamos a celebrar, oh oh, vamos a cantar, oh oh, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar, oh oh, vamos a celebrar, oh oh, vamos a cantar, oh oh, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a cantar, oh oh, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar Fiesta en la casa de papá Fiesta grande en hermandad, reunida en la familia Su palabra nos habla el corazón, palabra que da vida Y es su amor, y es su amor Alabemos dando gloria, demos gracias a nuestro Señor Porque en la mesa ya servida está, cuerpo y sangre dados en amor Vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa Vamos a celebrar Si todos cantaran como la gente de Sion Cuando el Señor sus vidas cambió Con alegría y júbilo cantaban Llenos de felicidad su boca se llenaba De risas y cancares y su lengua no cesaba De alabarle, ay de alabarle Y es que el Señor ha estado grande Ha estado grande, ha estado grande Y es que el Señor ha estado grande Ha estado grande Con nosotros y estamos alegres Y estamos alegres Y estamos alegres Cuán grande es el Señor Y estamos alegres Y estamos alegres Y estamos alegres Cuán grande es el Señor El Señor ha estado grande Y estamos alegres Si todos actuarán como la gente de Sion Cuando a su tierra el Señor les regresó Los que al salir iban llorando Llevando la semilla al volver venían cantando El que siembra entre lágrimas cosecha Entre cantares Entre cantares Y es que el Señor ha estado grande Ha estado grande Ha estado grande Y es que el Señor ha estado grande Ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Y estamos alegres Y estamos alegres Cuán grande es el Señor Y estamos alegres Y estamos alegres Y estamos alegres Cuán grande es el Señor Es fiesta grande con Jesús Y los hermanos Celebra son con el Señor resucitado Y damos gracias Porque Él es bueno Él nos perdona Y da consuelo Y aunque tengamos muchos problemas Hoy descansamos de todas las penas Con alegría entremos todos a esta fiesta Cantando juntos este coro Vamos a celebrar Vamos a cantar, hay jubilo en la casa, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa, vamos a celebrar. Todos los que ven las grandezas del Señor, hay todos los que ven sus maravillas, y hasta los gentiles decían, cuán grande es el Señor. Y es que el Señor ha estado grande, ha estado grande, ha estado grande, y es que el Señor ha estado grande, ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres, y estamos alegres, y estamos alegres, cuán grande es el Señor. Y estamos alegres, y estamos alegres, y estamos alegres, cuán grande es el Señor. ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande es el Señor! Llenos de felicidad, su boca se llenaba, de risas y cantares, y su lengua no se ensaba. Hay de alabarle, hay de alabarle, hay de alabarle, porque el Señor ha estado grande, ha estado grande, ha estado grande. Y es que el Señor ha estado grande.